Muchas gracias, sobre todo por lo de artífice intelectual y espiritual. Quería simplemente ya de partida agradecer a la Universidad Francisco de Vitoria la gran acogida y calidad acogida que nos ha dado para realizar estas jornadas. Son ya las décimas jornadas de la asociación, lo cual dice, creo que ya bastante sobre la continuidad de este proyecto. No es un proyecto de grandes masas, como podemos también en parte comprobar, en parte porque la filosofía no lo es, pero sí que creo que este congreso puede ser interesante para que los filósofos reflexionemos sobre nuestro papel en la sociedad y sobre nuestro papel en la universidad. Es una reflexión pendiente porque el mundo está cambiando mucho, la filosofía también creo que tiene que cambiar, no es algo eterno e inamovible. Y la idea de este congreso es un poco reflexionar justamente todo por ello, que se puede ofrecer desde la filosofía a la universidad y desde la filosofía a la sociedad y que podemos aportar y que tenemos que ver cada uno de ellos particularmente desde la perspectiva personalista. Es decir, que hay muchas perspectivas filosóficas, no todas ellas tienen la misma visión ni de la filosofía, ni de la sociedad, ni de la universidad. Y por lo tanto, lo que nos proveemos aquí también es, dentro de la perspectiva de la relación entre filosofía y personalismo, la perspectiva específica del personalismo. Tendremos mucho tiempo a lo largo de estas jornadas para hablar de ello. Y ahora yo simplemente quería introducir un poco el contexto de las jornadas y agradecer de nuevo tanto al comité organizador de las jornadas, que se dedica mucho tiempo aunque luego no aparezca, como de nuevo a la Universidad Francisco de Vitoria, en la persona de su rector, el habernos dado acogida en esta universidad para presentar estas jornadas. Muchas gracias. Pues muchas gracias Álvaro, gracias. Juan Manuel, bienvenidos de verdad y de corazón a esta casa. Yo tenía unas palabras preparadas muy formales para unas jornadas como estas, pero releyendo el título del Congreso, el tipo de asociación que es la Asociación Española del Personalismo, lo que es esta universidad y tal, de repente dije, a lo mejor tiene más sentido decir por qué no somos convidados de piedra como universidad, no somos simples anfitriones cariñosos de un congreso como este y de una asociación como esta, por qué esto nos toca en primera persona. Y además, de paso, ya que somos anfitriones, compartimos con ustedes algo de lo que somos, para que sepan en qué casa están y quiénes ocupan estas piedras. Y esto me hacía pensar que hace 22 años, en el 93, que es cuando empezamos nosotros, 23 ya, 23 años, en octubre del 93, esta universidad, que empieza como Centro Escrito de la Complutense, tuvo claro desde el principio que no queríamos ser unos dispensadores de títulos de las grados y las ciencias particulares que se enseñan o que están al uso, sino que queríamos intentar, de alguna manera, preguntarnos para qué la universidad durante nueve siglos, cuál era su papel y cómo responder fielmente a lo que debía ser la universidad verdadera. Y en concreto, lo que debería o podría ser una universidad que quiera ser una universidad y que quiera ser una universidad católica, que era nuestro caso. Y entonces me acuerdo que desde el principio empezamos la universidad, en los términos más austeros y modestos que se puedan ustedes imaginar, con dos equipos de trabajo, que estábamos además todos trabajando en otras cosas, un equipo que era el equipo de gestión, en el que yo participaba, yo soy economista, no soy filósofo, y me tocaba llevar la primera captación de alumnos, las finanzas, los bancos que no nos daban créditos y todas estas cosas, y luego otro señor que se encargaba de la parte pedagógica y de planes de estudio, otro de la parte jurídica, y luego el padre Florencio Sánchez, que era quien nos lideraba a todos y nos hacía creer que aquella locura era posible. Y luego había otro equipo de filósofos, pedagogos, científicos, que intentaron, vamos, que de hecho hicieron el primer ideario de la casa y que intentaba recoger algo de lo que unos cuantos veníamos pensando sobre la universidad, y es que la universidad está para muchas cosas, pero sobre todo ha estado durante todos estos siglos de historia para buscar la verdad y buscar la verdad desde la síntesis de saberes. Y entonces todo esto lo pusimos en nuestro papel y dijimos, bueno, pues si queremos hacer síntesis de saberes y buscar la verdad, no puede ser que solo enseñemos derecho a los que enseñemos derecho o que solo enseñemos economía a los que enseñemos economía, tendrá que haber filosofía, historia y teología en nuestro currícula. Y así lo hicimos. Entonces, en estos 23 años hemos tenido al principio una filosofía clasiquísima, con lógica y tal, y todos los primeros años fueron muy duros, y luego fuimos evolucionando a cosas más soft, pero filosofía al fin y al cabo, y humanidades en general, las hemos tenido de forma que hasta en nuestra dura pelea con la ANECA hemos conseguido que en la aprobación ahora de los planes de estudios actuales tengamos entre un 15 y un 20% de créditos, de los 240 créditos de cada grado, pues entre 36 y 40 y tantos son de asignaturas que no son específicamente o técnicamente de la materia concreta que vienen los alumnos a estudiar. Y todo esto con evoluciones y dándonos cuenta de qué manera uno puede hacer que un alumno que viene a estudiar ciencias de la actividad física y el deporte, y que por tanto lo que le interesa es aprender a enseñar y practicar la actividad física y el deporte, cómo demonios se hace para que le interese la antropología, para decirle que la pregunta sobre él como persona, sobre la relación con los demás y la relación con Dios y tal, que es importante también para él. Bueno, pues esto, con sus complicaciones, pues ha sido algo con lo que nos hemos ido topando, pues con todo tipo de muros durante estos años, porque no es fácil, y los señores filósofos que les toca impartir estas materias, pues se dan cuenta de lo difícil que es salir al encuentro de personas que en principio vienen a estudiar otra cosa, no vienen a estudiar eso, no saben, piensan que es un peaje que tienen que pagar porque esto es una universidad católica y les toca enseñar, aprender antropología en segundo, teología en cuarto. Pero entre medias de todo esto, de repente nos topamos con el magisterio de Benito XVI que nos dice en un montón de ocasiones esto de ampliar los horizontes de la razón, de mirar la realidad, y en concreto la realidad universitaria, desde una razón ampliada. Y decimos, caramba, a ver si nos estamos equivocando en algo, porque lo que nosotros pretendíamos de la síntesis de Averes que era justaponiendo asignaturas técnicas con asignaturas de filosofía para que solo se hiciera el cóctel y aquello funcionara, claro, a lo mejor en la medida en que no funciona es porque realmente la síntesis hay que hacerla en el ADN, no en la superficie. Y entonces empezamos con una cosa que ahora ya nos parece muy gastada, pero todavía para que no se le haya comentado puede ser una nueva, pero que le llamamos un proceso de intento, de repensamiento de las ciencias. O sea, partiendo de la asunción de que no hay neutralidad antropológica en nada y no hay, por más que la universidad pública se empiece a decir que ellos son neutros porque no tienen ningún ideario detrás, por supuesto detrás de cada ciencia pues hay una cosmovisión y una antropología subyaciente, explícita o no. Entonces, quiere decir que o enseñamos, o sea, si nos preguntamos qué tipo de derecho enseñamos en una universidad como esta, tenemos que saber que probablemente, si no hacemos nada especial, vamos a enseñar justpositivismo, por supuesto, salvo las asignaturas de derecho natural y de filosofía del derecho y tal, pero el resto, pues enseñamos dispositivismo o neoliberalismo en economía o medicina centrada en el acto médico, por tanto en la enfermedad y no en el enfermo, en medicina y así en cada ciencia. Seguramente haremos esto si no hacemos algo especial para decir pero qué concepto de persona y desde qué epistemología y con qué ética y con qué sentido estamos enseñando e investigando las ciencias que impartimos en la universidad. Y esto nos llevó a darnos cuenta de que, por tanto, además del esfuerzo de los humanistas por tener contacto con, y los filósofos por tener contacto con la gente que enseña genética y organismos modificados genéticamente y cálculo de estructuras en arquitectura, etcétera, etcétera, pues ese contacto tenía que ser en un camino juntos de investigación donde las ciencias particulares se abran de verdad desde esa razón ampliada a la filosofía y la etología para hacer bueno aquel deseo escrito y orgánico del carnet de Newman de hacer una universidad de verdad y una universidad católica de verdad. O están abiertas a la filosofía y la etología o las ciencias particulares recorrerán un camino que probablemente donde no sea posible esa síntesis de saberes y donde la antropología subyacente no sea la que nosotros querríamos aportar en nuestro caso como universidad y universidad católica. Y esto nos ha llevado a darnos cuenta de que, ahora se lo contaba Juan Manuel, de que al menos como universidad si queremos aportar algo diferente en esto es que tenemos que organizarnos enteramente para que nuestra investigación y nuestra ordenación académica y los tiempos mejores y las energías mejores estén encaminadas a que se puede hacer este tipo de investigación. Por supuesto que además de la investigación pura y básica en las cosas más técnicas y más especializadas de cada una de las ciencias también investigación para entender en cada una de las asignaturas de las ciencias particulares cuál es el punto de conexión y cómo se hibrida o se poliniza con la filosofía y la teología mi ciencia particular. Y para esto hay que tener pues un ejército de gente que ya bastante ejército es tener ¿cuánto es el departamento de humanidades? 50 y tantos filósofos, historiadores y teólogos que tenemos aquí de los cuales casi 30 están a tiempo completo o sea que seguramente no creo que haya muchos departamentos de humanidades así en universidades al menos privadas creo que ya es un ejército y es mucho porque hay que impartir muchos créditos pero luego realmente hay que hacer un esfuerzo mucho mayor para que además haya posibilidad de acompañamiento de camino juntos entre los filósofos y los profesores de asignaturas técnicas en su investigación y por tanto nos gustaría abrirlo a muchas más personas de las que estamos aquí y por eso es un buen momento para un anuncio comercial en este editorio porque entre otras cosas en breve no sé si antes de agosto si no nada más llegar a agosto anunciaremos unos premios importantes que vamos a adoptar que les vamos a llamar premios razón ampliada en honor a a a a premios razón ampliada que lo que van a intentar premiar son trayectorias de investigación y guías docentes concretas o o sílabos concretos que recojan precisamente esto el intento de que una asignatura concreta sea farmacología sea contabilidad financiera o sea comunicación audiovisual tres esté pensada desde desde estos presupuestos que digo o sea intentando rebasar los los límites de la propia ciencia y responder con la filosofía y la teología a las preguntas que están en la propia ciencia pero que la propia ciencia no puede responder por limitación propia bueno esto es en en lo que estamos y por eso un congreso que dice para qué sirve la filosofía tiene mucho que ver con lo que nos preocupa y nos ocupa y en esta universidad además que que quiere intentar pues no formar gente para el pensamiento dominante porque para eso ya hay muchas universidades si si en nuestra juventud y limitación y nadería porque somos nada en comparación con todo el sistema universitario pero si podemos aportar algo que de verdad dé en la línea de flotación de lo que de lo que a lo mejor necesita la sociedad que no es una no es la filosofía entendida en sentido utilitarista porque ya sabemos que la filosofía ni produce lavadoras ni construye polideportivos como es el precioso que estamos haciendo aquí ni gana partidos de fútbol gracias a Dios bien ganados ayer y antes de ayer pero no hace todo eso pero sin embargo si hace cosas que están que sabemos que están necesitando que están necesitando nuestra sociedad que cuando hablamos de que la crisis no es una crisis económica sino que es una crisis de valores y estas cosas tan manidas hoy día pero es que es una realidad es que verdaderamente la filosofía y la teología tan arrinconadas o tan arrumbadas en la práctica de nuestra realidad universitaria o salen al paso de todo lo que producimos pensamos y ojalá algún día aportemos a la sociedad y dejemos de ser tan irrelevantes o si no pues estaremos eso haciendo satisfaciendo los deseos de Napoleón de formar para los oficios pero muy poco más entonces dicho esto me da especial placer esta mañana pues inaugurar estas jornadas agradecer mucho a Juan Manuel que nos lo propusiera y que nos permitiera ser anfitriones esperemos además de las cosas muy sesudas en lo práctico también hacerles a todos sentir en su casa y que estén cómodos aquí y que sean muy fecundas en todos los órdenes todas las todas las sesiones que compartan aquí en estos muros muchas gracias aplausos gracias